Y ya están partiendo los de la cuarta en los primeros metros va buscando la delantera Protector está al frente solamente por el pescuezo, le está amenazando a la parte de afuera Jimmy's Lockymon, a un cuerpo en el tercero está No Mi Culpa en pelea con No Mal Left Behind También está a la parte de afuera Paul Sarr en el penúltimo, está ubicado Jim Caleb Al frente, protector por solamente tres cuartos de cuerpo le amenaza a la parte de afuera Jimmy's Lockymon en el tercero está No Mi Culpa en pelea adentro con No Man Left Behind Que está buscando espacio, se acercan a los últimos 500 y a la parte de afuera Jimmy's Lockymon Solamente cabeza al frente, más afuera le está atacando al ejemplar No Mi Culpa Cuando van acercándose a la entrada de la recta final afuera No Mi Culpa Ha pasado a la delantera, se despega por cuerpo y medio para el segundo Ataca a la parte de afuera Paul Sarr, están faltando 175 para el final No Mi Culpa A la delantera por dos cuerpos Paul Sarr para el segundo En los últimos 75, No Mi Culpa se despegó por cuatro cuerpos y está ganando esta cuarta Para el segundo Paul Sarr, el tercero lo consiguió protector en pelea con Street Facts Más atrás Jimmy's Lockymon en el penúltimo, Gian Caleb Y en el último, No Man Left Behind Más atrás Jimmy's Lockymon en el penúltimo, Gian Caleb Gracias.